Muy bueno chicos, este vídeo es para entretener, no os sentéis mal, no os insulto ni mucho menos, sino básicamente es un vídeo que me ha salido del alma, voy a hacer este vídeo si les gusta y si no pues también os puede gustar. Solamente disfrutar. Bienvenidos a otro vídeo de trenero, para eso os presenta un pequeño cambio a la intro, a la intro que estamos viendo todos los días. Hay que cambiar un poquito a la versión 2.0, o sea, es la versión un poquito recortada, pero cambiamos un poquito la temática de la intro. O sea, ya digo que las intros van llegando, definitivamente vamos a tener una final, pero una tiene que haber. Así que, nada, vamos a ir, a ver. ¿Qué ha sido ese ruido o qué? Algo, algo está pasando aquí, eh. Aquí, aquí debajo, ¿no me ves? Aquí debajo, súbeme a la cámara. Garendorf está aquí de vuelta, hola chicos, soy Garendorf y ya, o sea, que den por culo. Cambio de intro, sí, cambio de intro, cambiamos la intro. Cambiamos la intro. ¿Qué vas a cambiar todo? Se me está cambiando la intro. Que si intro, que si intro. Que me dejes en paz, que den por culo. Como siempre, se agradece mucho el apoyo. Y ya sabéis, si no quieres que os pegue Garendorf. Nada, tranquilos, o sea, cambiamos la intro. Ya estás, ya estás cambiando la intro. Que no, que no hay que cambiar. Que no hay que ir por culo. Adelante, o sea, hay un cambio de riño, se nota. Lo que hay. Y este tardo menos de tiempo. Y van a pasar diez minutos. Diez y quince. Y está aquí. No, no. Así que nada, os dejo la intro. Nada, que estamos viendo últimamente. Luego pasamos al recorte. ¿Vale? Y decidme aquí lo dejo en los comentarios. Alguna vez. Dejame decirlo en los comentarios. Dejame decirlo en los comentarios. Dejame decirlo en los comentarios. Si queréis. Si queréis. Como no lo hagan. Me cago. O opináis del vídeo. O a veces me decís. Y como se hace este. Y como se hace el otro. A ver. A ver si podemos hacer una comunidad mejor. Y si. Un buen comentario. Un buen me gusta. Ya me cago. Me voy. Y adiós. Y adiós. Si queréis. Si queréis. Si queréis. Una intro para mí. Para la verdad. Decidmelo. En los comentarios. Todos los comentarios. Son buenos. Así que nada. Hasta el próximo vídeo. Y adiós. Trenero. Que den por culo. Subtitulado por Jnkoil. Estable. Voy. A Los Ángeles. arras queda. ¡Suscríbete! 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 Ahora después de esta intro siempre, cada día, cada día, viene la siguiente. ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Alguntero! ¡Scale Lassando! Lo Green ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Vosotros queréis un canal de Garendorf, GarendorfTV, decídmelo aquí abajo, comentad si lo queréis o si no, costen por culo. Y ya está, y se acabó, y tengo mucha feina. Adiós. 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 Adiós.